¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, vamos a hablar bajito, son las 2 de la mañana, dejen pongo silenciador porque luego andan comentando ahí en el grupo de Facebook que no, que ya salieron las nuevas unidades, Orlando, eh, 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 hay nuevas unidades, entonces vamos a ponerlo en silenciador y hay que hablar bajito. Aquí están las nuevas unidades, son 4, sin spoiler, aquí vemos 4, un vato camello, camello táctico, jefe de jinetes de camello, ok, está chido, eh, se ve que es inicial, súper inicial, esta es la del Crank Web Set, es la primera que vamos a probar porque pues es de Crank, esta tipa es un recolor de Sekhat, pero me gusta la verdad, se ve mamalonsísima, me encanta como se ve el recolor, muy chingón. Y el, el Abdul, ah no, Abul, no Kana, es muy al estilo de unidades viejitas, ¿no? Es muy estilo antiguo, clásico, eh, arcalquio, gótico, chingón, me gusta, eh, me gusta, ya no metían unidades así, me fascina que la metan así, unos podrían decir que se ve fea, pero se ve clásica, pa, se ve clásica, mira, trae susurro tuneado, no subo gordas, puras mamás solteras. Vamos a proceder a probar a Westpet, a Web Set, y vamos a ver qué, qué, qué pasa. Primero, veamos sus stats, ¿no? Sus numeritos. Ojo, tiene una pistola. Derrotar a los enemigos te dará la posibilidad de potenciar tu HP Y tu poder de ataque O sea que si mata a gente O sea que si mata a sus enemigos Del juego, del juego Youtube, no malinterpretes Si se fue un agente, sube su vida y sube su ataque Me interesa, tiene evasión Vida, 5 millones, casi 6 Ataque corto, 46 mil Ataque largo, medio millón Huele a que es unidad de distancia Ataque especial, 2 millones y medio, 3 millones Está chingón su ataque especial Vamos a empezar a probar Siento yo que va a ser una unidad de distancia Siento que va a ser una unidad de distancia O puede que no, tiene la vida 6 millones de vida Oigan, escucho el juego muy fuerte 6 millones de vida Es bastante vida si te soy honesto A ver, vamos a dejarlas así Vamos a ponerla en auto a ver que hace A ver si es de distancia o de que es No, si es de cuerpo a cuerpo Ya se fue al cuerpo a cuerpo Ojo a ese daño Es rosita, es rosita Me gustó wey Mira, banda, porque se está prendiendo fuego ella sola ¿Estás bien amiga? Banda se está rostizando Ella sola se está autorrostizando Saludos Mírenla, mírenla, mírenla Le baila, le baila Le construye Entonces esto no hay que probarlo con un Doloma Hay que probarlo con una Leona Con un Ralph Con un Elysium Uy, uy por favor dime que defiendes los ataques de Elysium No creo, no creo Pero estaría chingona ¿A poco no? Miren, miren Le tira bolitas Le baila, le baila Se prende en llamas ¿Estás bien amiga? Yo creo que no es muy saludable prenderse en llamas ¿Eh? Pero bueno Ahora vamos a poner por dos Se supone que si se carga a alguien Se vuelve más fuerte ¿No? Y así Más fuerte Más sexy Más de todo Pero solo si se carga a alguien Le sube la vida Eh mira ahí está potenciado Si se cargó a alguien ¿No? No vi Pero creo que si se cargó a alguien Se supone que recupera vida Y se vuelve más fuerte Entonces me interesa Vamos a ver contra una Leona ¿Qué tal va? ¿Será este el fin de Leona? A ver Báilale, bailale, bailale Le bailo, le bailo Le construyo, le pongo pared Ok Esas bolitas parecen meter muy poco daño Ey Su baile candente está chido Me gusta, me agrada Mira, mira Le da vueltas Le gira, le gira Ok, para tan Leona ¿Estás bien, bebé? Ah, pero su potenciación Miren, tiene un uno Tiene un uno Ah, no leí sus habilidades ¿Verdad? Tiene un uno O sea que lo puede hacer cierta cantidad de veces ¿No? Siento yo que lo debe de poder hacer cierta cantidad de veces Y cierta cantidad de veces va a subir su poder Y va a alcanzar el Ultra Instinct Ahorita es Super Saiyajin, wey Si sube a dos Sería Super Saiyajin fase dos, ¿no? Sí, nada que ver Ok, lo entiendo Pero esa quedó en uno, eh Esa quedó en uno O solamente puede subir a uno A ver, vamos a leer sus habilidades Perdón por no haberla leído Se me pasó, se me pasó Pero Destroza a Leona como si nada, eh Destroza a Leona como si nada Otra unidad que destroza a mi Leona como si nada El HP aumenta Aumenta la potencia Evasión Y un ataque de evasión Que es cuando brinca, yo creo Derrotar a un enemigo Aumentará la potencia del HP Y el poder de todos los ataques Un 50% A su máquina El número máximo De aumento de potencia Es Ay, puede subirlo cinco veces 50%, wey Entonces al final sería El doble y medio El doble de su ataque Y de su vida Y medio Si llega al cinco Pues antes de que se la shinguen Y así Oigan No sé ustedes Pero creo que está muy chido, eh 14 Arrasó a Leona, eh Arrasó a Leona Esta tipa Podrá librarse de la ¿Cómo se llama? De la De la Opresión del Ralph Opresor De morritas chidas Vamos a ver Vamos a ver Tengo mucha curiosidad, eh Es buena banda Chale banda Si es Si es muy buena, wey Me voy a arrepentir mucho De haberme gastado Tanta medalla por uno, eh Saludos Le gira, le gira Le gira, le gira Le brinca Oigan, yo creo que el boss Del evento va a ser El El Vato Mion, no? El No, espérate Sí, sí, sí El boss del evento Sechat De incógnito ¿Qué es, wey? Porque la que se vende Es la otra, no? Entonces Sechat De incógnito ¿Qué es? Esta es la de Crank Sechat Es este No sé dónde es, wey Porque del evento Yo creo que va a ser Lo hizo pasar a su fase 2 Del evento Yo creo que van a ser El El Abdul El Abdul Y el camello Pero Sechat ¿De dónde es, pa? Ay Ralph se la chinga Ralph Fase 2 Cepso Se la chinga No cabe duda El opresor Vuelve a oprimir Una vez más Nunca Nunca desconfí de ti Pichirral Tú siempre has sido Oigan, escucho el juego Muy fuerte No estará muy fuerte A ver 1 2 3 No, está bien Es que yo estoy hablando Muy bajito, eh Ok Ralph la manda a dormir Me hace que me despreocupe Un poquito menos La verdad Porque pues yo lo tengo Saludos Yo lo tengo Si tengo la duda Muy grande Sechat ¿De qué es, güey? Porque la que venden Es este La otra, ¿no? O estoy loco Yo No había Había 4, ¿no? Sí Sechat ¿De dónde va a ser, güey? Porque del evento Va a ser El gordo Abdul Y El camello Creo yo Esta va a ser Ah, no Sechat Es la que venden, ¿no? Sechat Es la que venden Bueno, ahorita veo Ahorita veo Estoy alucinando, banda Perdón Son las 2 de la mañana Tengo sueñitos, ¿sí? ¿Le aguantará a Julia, güey? ¿Esta tipa aguantará a una Julia? A ver Báilele, báilele, báilele Le baila, le baila Le prende fuego Le da vueltitas Ya antojaron Está muy padre la unidad, güey Me gusta Se ve muy shida, ¿eh? Se ve muy shida Sí me gusta Ah, ya la rostizó Eh, pero como esta se la afunó, güey Se volvió más fuerte A ver, vamos a poner por 2 Esta es más fuerte que la anterior, ¿eh? Es más OP Modo God A ver Y si la curas, güey Y va haciendo su Ah, la funar Yo creo que si llega a estar en el 5, güey Podría ser muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte Pero necesitarías irla curando Para que se fune cosas Y es que piénsale, güey No necesita funarse una Julia Se puede funar escuderos, ¿no? Y con eso ya sube su poder Entonces, guau Ojito Peligro Sí, banda Creo que ya me di cuenta De que estaba haciendo malas cuentas Son 4 Esta es la de Crank La de Venta es Sechat Y las otras 2 de Vento No hay nada raro Perdón Perdón por haber estado toromboleando Tengo sueño, güey Son las 2 de la mañana, ¿sí? ¿Tú te desvelaste a las 2 de la mañana Para probar esto? No, ¿verdad? Porque no eres YouTuber Saludos Yo sí Y aquí ando de torombol Ay No, hombre Pues es que esto ya pinta muy feo, ¿eh? Dos calamares Y a mimir Dos calamares Y a mimir Creo que si hubiera hecho su ataque especial Tal vez eso no lo hubiera pasado Pero dos calamares Y a mimir Dos calamares acertados A mimir A ver, vamos a ponerla En un deck Miren, Tilines La cosa va a estar así De este lado va a haber una Leona Y un Elysion Y un Ralf De este lado va a estar Websept Elysion Y Ralf En todo lo demás Los decks son iguales Tal Doloma Son cosas OP Son cosas OP La verdad Es mi deck Si tuviera Elysion Sería muy fuerte mi deck Saludos Vamos a ver Qué tal se rifa La tipa esta Yo creo, güey Que si se una escuderos Y llega a nivel 5 Podría estar potente Pero eso de que aguante Nomás dos calamares De Elysion Está muy feo Dos calamares o tres Eso está horrible Al chile Está asqueroso Y creo que esa podría ser La razón por la que no se use Me sorprendió Me sorprendió Que solamente le aguante Dos calamares a Elysion Por lo demás Se veía bien, güey Pero aguantándole dos A eso No manches No No, 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 no Aunque supongo Que si está haciendo Su baile exótico De Me prendo fuego Me quemo Me rostizo Ya le soportaría Mejor a Elysion Creo yo Miren ahí le baila Ya funó a uno Ya funó a uno Ahí van los Elysions Le está bailando Entonces los evade Creo que ya se la funaron Sí, ya se la funó Elysion Ya se la funó Elysion Banda Ya no está haciendo Su baile hot Super hot, eh De hecho estaba en fuego De hecho estaba tan hot Que estaba en fuego Banda ¿Cómo les explico Que dos calamares Se la duermen? Me llamaba la atención Mucho, eh Pero dos calamares Se la duermen, güey Y ahorita que Elysion Es tan popular La verdad es que veo Creencias Mmm Qué triste, ¿no? Qué triste, güey Pinchy Elysion Arruinando la diversión Como siempre Saludos Elysion Arruina diversiones Creo que ya se la funaron Esa que estaba ahí también No, ahí sí que no Sí, ahí sigue dando vueltitas Yo viendo Como mi salario De la quincena Da vueltas En el table Oigan, esta está aguantando más Esta ha aguantado un poquito más El baile le sirve, güey El poder del zumba Del perreo intenso Hasta el suelo Oigan, ahorita Sí está sirviendo más Ahorita sí está sirviendo más Saludos Saludos Ahorita sí está sirviendo más Ahí vienen los calamares Creo que no está sirviéndole de mucho Su superpoder, güey De 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 aumentar su HP Y su ataque Si funa gente, güey No está funando a nadie Y la funan antes de que su Su poder ese suba A más de uno, güey Lo más que ha llegado Es tener uno Entonces Adonou, pa Adonou Miren, ya no están Vamos a poner por dos Que esto se acabe Para ya ver el récord Sí, sí, sí Va a ganar el Team Leona Va a ganar el Team Leona 100% creo yo Terminado 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 Pues no me parece tan chingón No me parece tan buena No me pareció tan buena Primeras impresiones Del Orlando No me parece tan buena El Doloma Ralf Lo de siempre El este coso Glidron El Elysion Muy fuerte Por cierto Leona Y ya después Una Una monita china De estas De las nuevas Websets Te voy a ser honesto, pa Te voy a ser muy honesto Te quiero mucho Te voy a ser muy honesto Este No me parece tan buena Así a mis primeras impresiones No me parece que sea tan God Me parece que su habilidad me gusta Pero no la usa Wey No la usa porque la van a funar Antes de que la use No va a llegar Ahorita no llegó ni a tres Wey De eso Se supone que puede llegar hasta cinco ¿No? Pues nada más llegó a uno Wey Entonces O tal vez O tal vez aparezca el uno Y ahí ya se quede O sea no suba hasta el cinco Tal vez ahí se siga sumando Pero no la vi que remarcara Mucha diferencia De momento la tenemos Como a la deriva No se ve que sea mala Pero creo que Elysium La destroza muy fácil Y tampoco es como que Rife mucho Así que Piénsenselo muy bien Si le quieren tirar banda Vamos a dejar hasta aquí La prueba a la primera unidad Y vamos a seguir probando Las que siguen Que estoy emocionado Una cosa si te voy a decir Se ve muy padre Se ve muy padre Que sirva Dudo santro Pero se ve muy chida Ahí nos vemos Bye Espérate botón Adiós